¿Qué es la Subsecretaría de Administración? Haber logrado la compra eficiente y oportuna de medicamentos, que a nuestros pacientes y las personas atendidas en los hospitales no les falte el medicamento que corresponde. Para mí es un gran desafío lograr que el sistema brinde la accesibilidad que corresponde, por eso trabajamos fuertemente en lo que es la CUS, por eso trabajamos fuertemente en redes, por eso trabajamos consolidando de que todos los pacientes tengan accesibilidad más allá de la cobertura social o no que tengan y también trabajar en la equidad. Y creo que hoy damos muestra de la equidad, es decir, la equidad de que cada mamá, cada gestante que necesita atenderse porque es una paciente de alto riesgo, pueda acceder a un hospital equipado con la tecnología que tiene este hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!